Cómo hacer pa' no quererte, la gana que te tengo Cómo hacer pa' no perderte, es contraproducente El deseo que yo siento, cómo satisfacerlo Me consume lentamente, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto A ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene, mmm, mmm Cuando quieras te busco, voy y te acurruco, yeah No hay nadie como tú, tú Y es que no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Y es que no hay nadie como tú, tú, yeah Tú amos like como YouTube, conectas como Bluetooth Si me dejas yo soy el agujete en mi muñeca, buduto Yo te quiero pa' mí, mí, si me dices que sí, sí Me muero y me desarmuero solo por ti Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el arín 16 pa' morirnos de frío Vente pa' lo mío Que mis besitos de pronto te sirvan de frío Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto A ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene, mmm, mmm Cuando quieras te busco, voy y te acurruco, yeah No hay nadie como tú, tú Y es que no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Y es que no hay nadie como tú, tú, yeah Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el arín 16 pa' morirnos de frío Vente pa' lo mío Que mis besitos de pronto te sirvan de frío Cómo hacer pa' no quererte Lo cano que te tengo Cómo hacer pa' no perderte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto A ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene, mmm, mmm Cuando quieras te busco, voy y te acurruco, yeah No hay nadie como tú, tú Y es que no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Y es que no hay nadie como tú, tú, yeah No hay nadie como tú, tú, yeah Gracias por ver el video.